¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva experiencia Tupperware. El día de hoy estaremos preparando un delicioso pico de gallo agridulce para disfrutar los eventos de este fin de semana. Lo primero que tienes que hacer para esta preparación es colocar en tu mini chef cilantro y cebolla. Vamos a activar su mecanismo de cuerda para poder trozar nuestros ingredientes a la perfección. Una vez realizado esto, agregaremos dos chiles de árbol y media taza de piña. También agregaremos el jugo de dos limones. Nuevamente, activaremos su mecanismo de cuerda. ¡Y listo! Tenemos una deliciosa salsa pico de gallo agridulce para disfrutar los eventos de este fin de semana. Esto fue The Tupperware para todos ustedes.